Estamos en un caso más y quiero que empecemos este vídeo con ustedes imaginándose un día muy frío exactamente un lunes de julio del año 2011 en Buenos Aires, Argentina y quiero que se imaginen eso porque en esa situación se encontraba esta joven diseñadora de modas de 29 años cabello largo y castaño y con un distintivo lunar en su mejilla izquierda abordando un bus que la llevaría desde la ciudad de Buenos Aires hasta San Salvador de Jujuy en la región noroeste de Argentina el bus estaba programado para las 19.40 horas y a esa hora se encontraba ella abordando mientras su padre deseándole éxito con sus planes la despedía desde la dársena en la terminal del ómnibus de Retiro todo esto sin saber que estaba despidiéndose de su hija probablemente para siempre María Cash tenía pensado encontrarse en el lugar de destino con Juan Domingo Dumont de 23 años un amigo que le iba a proporcionar casa y empleo y a quien había conocido en un grupo de meditación y yoga desde el 11 de julio del 2011 no se sabe nada de ella luego de estudiar la carrera de Bellas Artes en la Universidad Nacional de las Artes y practicar danza María sentía la necesidad de dar un paso más adelante hacía tiempo que buscaba viajar y además tenía intenciones de comercializar sus propios diseños de ropa lo cual la motivaba aún más su padre Federico Cash fue quien la acompañó ese día a la terminal y tanto él como su madre María del Carmen Gallegos y sus hermanos Santiago, Máximo y Patricio Cash se entregaron por completo a la tarea de encontrarla todos la definían como una persona sensible y amorosa que tenía ganas de estar en un lugar que armonizara más con su forma de ser inicialmente lo que los investigadores pudieron confirmar fue que María se bajó del bus en Rosario provincia de Salta al mediodía del martes 5 de julio seguidamente y por declaraciones de su hermano Santiago se supo que la joven llamó desde una cabina telefónica o locutorio como le llaman en Argentina a su amigo para decirle que no le gustaba el ambiente dentro del bus y le pidió que le comprara un nuevo pasaje por internet a lo cual él accedió finalmente el viaje concluyó el miércoles 6 de julio a las 8.45 de la mañana de inmediato se dirigió a un local de venta de celulares y le preguntó al dueño si podía cargar su celular mientras tanto el hombre le prestó su teléfono para que pudiera realizar una llamada María le marcó a su amigo Juan Dumont pero en esta oportunidad había atendido Paula, la hermana del chico ambos le ofrecieron que se tomara un remis, un servicio similar a un taxi que ellos iban a pagar el precio de lo que le iba a costar pero por alguna razón María no lo hizo a las 17 horas de ese día también se contactó con su mamá ella cuenta que su hija le había dicho que no tenía suficiente para sus gastos y que era necesario que le hicieran llegar más dinero según la madre la voz de María era de nerviosa y de angustia y también declaró que segundos más tarde la comunicación se cortó dos días después de su llegada el viernes 8 de julio a las 14.30 las cámaras de seguridad de Aunor en la autopista de acceso a la provincia de Salta la filmaron caminando al costado de la ruta allí se captó el momento en que cruzó palabras con un policía y se subió a una camioneta Chevrolet C10 color Bordeaux esas serían las últimas imágenes registradas de María Cash con vida según la declaración oficial de la persona que estaba manejando el vehículo y quien además es un ex concejal salteño la joven le dijo que iba a visitar a una persona en la provincia de Tucumán y también escuchó como una cajera del peaje le decía a la mujer que no podía hacer dedo en ese lugar él iba con su esposa e hija en el vehículo y la señora le pidió que recogieran a María que estaba haciendo dedo él no estaba seguro de hacerlo pero se paró más adelante y se le acercó le preguntaron de dónde era y ella respondió de pergamino María se subió con ellos pero se la veía rara como dopada o tal vez estaba temerosa y perdida estas fueron declaraciones de este hombre que la llevó en el auto también dijo que le ofrecieron una gaseosa pero ella dijo que no intentaron hablar con ella, mantener una conversación pero ella no prestaba atención estaba sentada de espaldas contra la cabina de la camioneta aseguró que hicieron unos kilómetros y que María se bajó en la rotonda de Torzalito en la ruta 934 la policía después indicó que allí hizo dedo y la llevó un camión que la dejó en un paraje llamado Cabeza de Buey en la provincia salteña el camionero declaró que durante el viaje María casi no habló y solo le comentó que tenía sed y quería llegar a Córdoba los investigadores se vieron envueltos en un caso complicado porque María Calle estaba viajando constantemente y era muy difícil seguirle el rastro de esa manera los días pasaron y el caso se volvió de interés masivo en los medios de comunicación y también se empezaron a multiplicar los avistamientos de María más gente llamaba y decía que habían visto a una chica con aspecto similar más tarde se recibió una pista sobre su paradero en la localidad de Vera en Santa Fe el conductor llamado Héctor Romero aseguró haberla visto dijo que Cash estaba en un estacionamiento de camiones de esa ciudad a 280 kilómetros al norte de la capital Santa Fe y que allí le había pedido que la llevara hacia el sur pero el hombre le hacía preguntas con insistencia algo que a ella pareció no gustarle entonces decidió seguir sola así ella se bajó del camión de forma apresurada y continuó con su viaje él recordaba también que trató de sacar la información a María y que ella no quería decir nada y que simplemente le dijo que estaba buscando a un amigo en ese momento se barajó la hipótesis de que María Cash pudo haber estado bajo un estado de confusión e internada en un centro sanitario de algún pueblo del interior ya que no tenía sentido para nadie que ella estuviera deambulando de esa manera exponiéndose a toda clase de peligros en ese momento la familia y también los del grupo Red Solidaria pidieron públicamente de que si hospitales o médicos o enfermeras hayan visto a alguien parecido a María Cash que informen porque podría ser importante para saber cuál era el camino que ella tomó el jefe de la policía de Salta informó de un intenso operativo de rastrillaje desde el río Juramento hasta el dique Cabral Corral y otros en la localidad de Coronel Moldes pero el resultado fue negativo luego de esto la familia hizo una marcha como para llamar la atención y para que más gente y más medios estén hablando de María porque ustedes saben que en estos casos mientras más atención hay de medios de comunicación de redes sociales es mucho mejor para poder encontrar a la víctima un día después de esta manifestación Santiago Cash, que es el hermano mencionó en medios de comunicación que lo único que tenían de pista era esta filmación del peaje de Salta y a la víctima más que eso no había no había casi un avance de la investigación por lo menos que la familia supiese también comentaron que el comportamiento que se veía en el video era como si estuviera huyendo de algo o de alguien no tanto de confusión sino de que ella estaba huyendo, corriendo de algo que no se sabe obviamente el 18 de julio de 2011 tomó notoriedad la declaración de un testigo de Santiago del Estero que dijo haber visto a María Cash se trataba de la comerciante Magdalena Corzo que aseguró haber visto ese día a la chica en su negocio la policía investigó la pista aportada por la mujer de 43 años vecina de la localidad de Pampa de Los Guanacos situada a más de 400 kilómetros de la capital santiagueña ella declaró que estaba segurísima de haber visto a María junto a Fabián Cuellar un hombre que todos los lunes del mes se presentaba en su comercio de la avenida 27 de abril número 852 para cobrar la cuota de un préstamo que solicitó a una empresa tucumana contó que María llegó con el cobrador pero se quedó junto a la motocicleta en la que se movilizaban estaba vestida con un gorro de color blanco un saquito de color beige un jean gastado casi blanco y botas marrones ella también agregó que Cash estaba como pensativa y con la mirada perdida y que mientras se retiraban escuchó al hombre decirle vamos mi amor la señora le avisó a su marido que acababa de ver a la joven María Cash a quienes todos buscaban de todos modos antes de realizar la denuncia Corzo quería estar segura de que era María Cash lo que terminó por convencer a esta mujer fue que a la semana siguiente de haber visto supuestamente a María Cash el lunes 25 de julio el cobrador se presentó solo en el comercio Magdalena no aguantó y empezó a interrogar le preguntó lo siguiente no quiero que te ofendas pero esa chica que el lunes pasado estaba con vos ¿de dónde es? Fabián le respondió que era de Sáenz Peña provincia del Chaco la comerciante insistió segundos después no me estarás mintiendo y ahí el chico cambió de tema la mujer no se conformó y fue por más esa es la chica que está perdida a lo que el cobrador le respondió no me meta en quilombo quilombo que significa problemas sería en argentino y así se fue inmediatamente sin embargo regresó en la noche para realizar una compra esto también le llamó la atención porque según esta mujer este señor solo llegaba a su negocio para cobrar nunca para comprar pero convenientemente se fue a comprar un agua mineral a la noche también dijo que le notaba asustado nervioso y que quería hablar con ella pero no se animó y esto fue lo que convenció a esta comerciante a hacer la denuncia luego del testimonio de esta mujer la policía empezó un operativo de búsqueda de María Cash en esa zona trató de ubicarle a ella también al cobrador de esta empresa también hicieron una distribución de fotografías de la chica de María Cash tomó declaraciones a choferes de empresas de transporte y también analizaron imágenes de las cámaras instaladas estratégicamente en la ciudad también para ese momento cinco meses después de la desaparición se había habilitado una serie de números de teléfono para que la gente pudiera dar información si es que de repente pensaban que sabían dónde estaba María Cash por día se recibían cientos de llamadas de avistamientos en diferentes provincias de Argentina pero ninguna llevaba a una conexión certera los trabajos de rastrillaje se hacían continuamente en varias ciudades de las provincias norteñas pero los operativos no estaban dando hasta el momento los resultados esperados por ese motivo se montaron puestos de controles móviles en los accesos y en la ruta nacional 40 donde les mostraron las fotos de la joven desaparecida a los habitantes y transeúntes a pesar de no tener rastros de María la causa investigada por el juez ya llevaba más de 300 hojas todos los días alguien denunciaba haberla visto en algún lugar y su familia nunca descartó ninguna hipótesis así se caratuló esta causa como averiguación de paradero y se tomó declaración testimonial a todas las personas que tuvieron contacto con ella desde el día que estuvo desaparecida pero hasta ahora no hay nada en concreto la policía mencionó que no creía que ella hubiese caído en una red de trata se inclinaba más por creer que sufrió un episodio psiquiátrico que le impidió orientarse la Interpol estaba al tanto de esto porque podría haber estado en cualquier país cercano podría haber estado en Paraguay Brasil Uruguay inclusive Chile también en Salta se investigaron centenares de zonas rurales con resultados negativos pero la familia se enojó mucho por la lentitud con que se manejaba el caso y tuvieron que recorrer en auto muchos kilómetros haciéndose cargo de los gastos para encontrarse con que algunas comisarías ni siquiera sabían sobre este suceso lo cual era bastante extraño otra de las pistas llevó a los investigadores hasta un cabaret de Santa Fe pero nada nuevamente no encontraron testimonios ni pruebas de la joven muchas personas que la conocían declararon que la veían con la mirada perdida antes de su viaje un dato importante que se dio a conocer tiempo después de la desaparición de María es que el día 7 de julio cuando aún no estaba perdida fue al hospital de San Bernardo a la 1 con 15 minutos de la madrugada dijo que se sentía mal y no quiso dar su apellido solo su nombre y número de identidad cuando la llamaron para revisarla ya se había ido según palabras de la recepcionista María decidió no atenderse simplemente se levantó y se fue la empleada puso en su registro estado desorientada ese día los empleados del peaje recogieron una mochila y cuando la abrieron encontraron el DNI el documento de identidad ropa y accesorios de María que entregaron a los efectivos policiales después de este episodio un nuevo testimonio se sumó a los tantos que dijeron haber tenido algún tipo de contacto con María en este caso se trataba de un neumonólogo que trabajaba en el hospital San Roque de San Salvador de Jujuy que aseguró que el viernes 8 de julio la chica se presentó en su consultorio por un estado gripal él decía que no tenía la menor duda de que se trataba de María Cash y que ella estuvo en su consultorio su secretaria también corroboró dicha información dijo que él asistió ese día entre las 19 y las 19 30 horas ella estaba sola y no presentaba ninguna alteración psicológica como se había especulado con los vídeos difundidos por televisión lo único que tenía registrado era la historia clínica en la que ella refería que tenía una sinusitis y un catarro bronquial típico de la época les prescribió unos medicamentos y le sugirió unos análisis clínicos sin embargo le llamó la atención que María dijera que se los iba a hacer en Buenos Aires a donde supuestamente iba a viajar en esa fecha por su parte la recepcionista aseguró que conversó con ella en la sala de espera mientras aguardaba para ser atendida por el médico no notó nada raro dijo pero también dijo que no tenía la tonada de los porteños era más pausado más tranquila como si fuera del sur su conversación con María Cash empezó porque le llamaron la atención unos jarrones que hay en el consultorio ahí le contó que era diseñadora de modas y que su bolsa con mercadería la había dejado en una galería de Jujuy pero no le dijo en cuál no estaba ni alterada ni nerviosa según declaraciones de la recepcionista en agosto del 2011 hubo ciertos rumores y el juez de la causa realizó allanamientos en dos hospitales salteños en busca de María Cash uno en San José Metán y otro en Rosario de Lerma el objetivo de los rastreos era descartar que haya estado internada en alguno de estos centros también corrió la noticia que sugería que ella capaz estuvo internada en una clínica psiquiátrica de Jujuy pero este dato fue chequeado y de inmediato desmentido como la mayoría de las versiones que a menudo surgían alrededor de ella y de toda esta historia su hermano una vez más manifestó su opinión asegurando que su hermana indudablemente estaba siendo retenida tal vez en un hospital o capaz haya estado secuestrada por eso también pidió la intervención de una unidad especializada en la búsqueda y en la trata de personas lo posible aquel que pueda hoy en día la mayoría tiene un celular con cámaras poder sacarle una foto eso ayuda un montón porque te ayuda a descartar o no a esa persona que vieron entonces es muy simple es sacarle una foto directamente a esa chica que ven que creen que pueda ser María y enviarla por mail a buscamosamariacash arroba hotmail.com y si no bueno tratar de retenerla y llamar o a nosotros o a la policía para que se acerque y vean y constaten que esa persona sea o no María lo que tienen que tener en cuenta también es que es posible que a esta altura no sea la chica de la foto cachetona de tez blanca sino que esté muchísimo más quemada por el sol que esté muchísimo más chupada de cara más delgada y con el pelo hecho no sé un nido de carancho que esté el pelo más desordenado ahora la otra posibilidad y la otra hipótesis que nunca se descartó es que al no haber novedades fuertes desde el viernes 8 de julio que haya sido tomada por algún grupo de trata de personas en septiembre se dio otro nuevo hallazgo el cadáver sin reclamar de una joven en la morgue de la capital salteña y esto llevó a pensar que podía tratarse de el cuerpo de María Cash pero más tarde fuentes de la investigación local confirmaron que no se trataba de ella el misterio continuó y un investigador policial afirmó que el 99% de la gente que cree haberla visto en realidad no la vio y esto es normal en muchos casos de desapariciones pasa en todo el mundo así que no es sorpresa que haya pasado también en Argentina y con este caso que además era muy popular y muy conocido a nivel medios de comunicación a finales de noviembre del 2011 había un fuerte movimiento en las calles por la copa américa con sede en las provincias de salta y jujuy y se complementaba además con el inicio de las vacaciones desde ese entonces a María Cash se la buscó en comunidades indígenas en retiros espirituales entre artesanos y en centenares de allanamientos revisando completamente todas las llamadas y realizando escuchas telefónicas pero aún así no había resultados a medida que pasaban los meses fueron surgiendo más detalles de la vida de María Cash inicialmente que estudió en distintos colegios católicos y que pasaba muchos veranos en Miramar sobre la costa atlántica bonaerense cursó algunos meses de indumentaria para diseñar su ropa y venderlas en locales siempre fue una mujer con ganas de ser libre e independiente desde los 20 años estuvo de novia con un chico que había empezado a estudiar agronomía y entonces fue como que le gustó la idea de irse al sur y armar su propia huerta trabajó para distintas empresas que la convocaron para promociones en la playa y además con su 1,70 metros de altura tuvo algunos trabajos como modelo y estuvo registrada en un desfile de moda con Laurencio Adot un reconocido diseñador argentino que publicó el evento en la revista Caras Novias sin embargo ella mantenía la idea de juntar dinero y escapar de ese ambiente y mientras alquilaba una casa con sus amigas probaba iniciándose laboralmente con un local de ropa en Plaza Serrano en Palermo paralelamente practicaba danzas africanas y poco a poco la idea de viajar se transformó en una necesidad espiritual para ella esto dicen muchos amigos y dice su familia también entre sus cosas llevaba el libro llamado cómo sanar su vida lo que hizo especular que quizás ella estaba perdida y buscando un objetivo en la vida además para esa época empezó a involucrarse también en la religión en los últimos cinco años tuvo diferentes novios en diferentes localidades un chico llamado Gustavo en Epuyén un novio español en San Marcos Sierra otro ucraniano en Pinamar y un intento de convivencia imposible en Bolivia con un iraní todos estos obviamente fueron descartados porque no tenían nada que ver con esta desaparición poco después en medio de su aparente búsqueda de respuestas empezó a meditar y asistió a un centro de yoga que la entusiasmó y ahí fue cuando conoció a Juan Pablo Dumont que fue el chico que le ofreció trabajo y un lugar donde vivir en ese viaje donde desapareció en junio de 2011 María viajó al departamento de una amiga de su madre en Camboriú con su valija de ropa para vender juntó más de dos mil pesos y volvió con la idea de irse de Buenos Aires definitivamente pero no estaba segura si instalarse en Bahía Blanca o tal vez en Jujuy destino que terminó eligiendo pero al cual nadie tenía claro si llegó en el año 2012 a poco más de seis meses de la desaparición de María Federico Cash en diálogo con una radioporteña contó que su hija podría estar en Núñez ya que recibió un llamado de un camionero que aseguró haber dejado a su hija un viernes alrededor de las 8 de la mañana cerca de la cancha de River El doctor Medina en Salta pidiendo que el caso lo tome exactamente un juzgado federal que tiene sede acá en Buenos Aires y que se especializa en trata ¿sí? Y a su vez si fuera necesario la intervención del FBI yo no puedo en esta enormidad de país que tenemos saber si está internada equivocadamente con nombre equivocado o como NN en un nosocomio psiquiátrico o en un hospital o en una morgue o vaya a saber o está en trata El conductor le dio de comer y la llevó en un Mercedes Benz blanco en Salta aunque reconoció que en ese momento no sabía quién era ella Él dijo que la vio devorar todo lo que tenía adelante como si tuviera varios días sin comer El camionero pudo confirmar que la chica podía ser María Cash una vez que regresó a Salta y la vio por televisión La describió con zapatos negros jean negro blusa blanca y una cartera marrón En abril del 2012 restos óseos fueron encontrados en Cafayate La evidencia determinó que pertenecían a una mujer de aproximadamente un metro setenta En el primer tramo de la autopsia se estableció con un 99% de certeza que los restos eran de una mujer joven aunque no se pudo determinar la fecha aproximada de su muerte ni el motivo ya que si bien tenía un cordón alrededor del cuello no se comprobó si fue ahorcada porque ya no había piel ni tejidos para dar esos resultados Esta autopsia se aguardó con mucha expectativa no solo por el caso de María Cash sino que también porque en Salta había varias mujeres que figuraban como desaparecidas Al final luego de mucha incertidumbre lastimosamente se definió que el cuerpo encontrado no era el de María Cash y digo lastimosamente porque era como para darle un cierre a este caso y el caso hasta el día de hoy sigue abierto y no se sabe qué pasó con ella Dos años después el 27 de abril del 2014 el padre Federico Cash murió en un accidente de tránsito cuando circulaba por la ruta nacional 152 en La Pampa así la familia Cash no solo seguía buscando a la hija sino que también estaba lamentando la pérdida del papá que hasta el último día buscó a su hija es más en el vehículo que estaban manejando cuando ocurrió el accidente encontraron decenas de folletos con la foto de María el padre además hacía su propia investigación paralela llegó a denunciar unos mensajes de texto que le habían llegado con los siguientes escritos se van a enterar qué le pasó a tu nena y en la cagada en la que estaba metida y otro que decía yo no la maté la mató la boludez vos estás cerca del gitano que la mató aparte en televisión pregunto por qué las autoridades no estaban investigando a Juan Pablo Dumont en referencia al joven al que iba a visitar su hija cuando desapareció en el año 2011 y que para mí y esta es una opinión mía es el sospechoso más grande creo yo en este caso lastimosamente la muerte del padre significó una gran pérdida para encontrar a María en el año 2017 pasó algo que es como de película apareció un extraño mensaje en un baño público en Chubut y Santa Cruz el mensaje aparentemente de María fue registrado en los baños de las estaciones de servicio de la localidad chubutense de Garayalde y la Santa Cruceña de Cañadón Seco el mensaje decía ayuda soy María Cash me llevaron a un pueblo de las eras en un auto blanco Sandero matrícula DEN 232 avisen auxilio 16 de enero 2017 13 PM con este mensaje la madre afirmó que no reconoció la letra aunque no descartó que el mensaje lo hubiese podido escribir alguien más por ella sin embargo el testimonio de una mujer volvió a poner en duda la lucidez de María en la madrugada del viernes 8 de julio del 2011 día en que se le vio por última vez María tocó el timbre de una casa en la avenida Tabella muy cerca del centro de Salta la atendió Paola Lobo quien le reclamó que no era una buena hora para presentarse porque eran las 4 y 30 de la madrugada abrió la ventana y le preguntó a la chica que quería ella le preguntó si podía quedarse a dormir hasta que amaneciera según sus propias palabras no encontraba ningún camión que la llevara a Salta Capital ni tampoco un colectivo y dijo que tenía miedo de caer en el prostíbulo que estaba enfrente del domicilio cuando le preguntaron a la vecina cómo se encontraba María la mujer respondió que tenía algo en la mano unos trapos y las botas con el cierre abierto casi hasta el tobillo como si se las acabara de poner quería ir a Salta Capital pero ya estaba en Salta Capital dijo ella ante la negativa de acogerla María no tuvo más opción que irse y una vez más se perdió la oportunidad de dar con ella en cuanto al número de placa den 232 dejado en el mensaje en el baño supuestamente escrito por María se descubrió que no pertenecía a un Renault Sandero sino a un Fiat 1 solicitado por robo en San Isidro en Buenos Aires además las patentes que comienzan con D remiten a vehículos comercializados entre el 2000 y 2003 época en la que los Renault Sandero todavía no se fabricaban además la estación de servicio de Cañadón Seco tiene cámaras de seguridad una de ellas apunta directamente al baño adicionalmente se conoció que las huellas dactilares encontradas en el baño no correspondían a María Cash según pudo saberse las huellas encontradas pertenecían a una joven de apellido Araujo que reside en Río Grande Tierra del Fuego y cuyo documento comienza con 32 millones por ende es nacida en 1987 por otra parte al revisar se pudo ver que la joven en las cámaras de seguridad que apuntaban al baño no tenía ningún rasgo similar al de María no era María Cash en el año 2018 una odontóloga forense de Bolivia avisó que tenía un cráneo sin identificación y se pusieron en contacto con dentistas forenses argentinos de inmediato se realizó un estudio de la sonrisa y les dio una similitud muy importante con la dentadura de María según sus fotos una dentadura y una sonrisa son similares a una huella digital no hay dos iguales de este modo se trabajó con intercambio de fotografías de alta resolución para cotejar el rostro de María con el cráneo encontrado pero para tener un 100% de seguridad había que esperar el análisis de ADN luego se confirmó que el hallazgo fue en una zona cercana a Rosario de la frontera el último lugar donde se supo que María Cash estuvo y era un cráneo con características que coinciden con las de ella pero finalmente en abril del año 2018 se determinó que el cuerpo no pertenecía a María Cash los restos no eran compatibles genéticamente el resultado no sorprendió a la fiscalía ya que en la escena del hallazgo también fueron encontrados restos de un bebé algo que alejaba la posibilidad de que se tratase de María Cash hubo una situación extraña aparte con una mujer que había sido golpeada su nombre es Julia Leal y ella declaró que la golpiza tenía que ver con que ella fue testigo de la causa y dijo que vio a María Cash en el año 2013 con vida y que era parte de tráfico de personas esta mujer declaró que su expareja y amigos de él estaban involucrados secuestraban a mujeres para luego prostituirlas y María Cash era una de ellas también aseguró que María había muerto poco después estas declaraciones fueron tomadas en cuenta pero el ex llamado Martín Altieri aseguró que no eran ciertas no se encontraron pruebas suficientes para imputarlos hasta aquí el caso de hoy un caso increíble que me pidieron muchísimo a través de redes sociales y les digo la verdad es muy extraño es un caso y es una historia muy rara es inclusive difícil dar una hipótesis propia con esta historia porque es como que hay muchísima información pero al mismo tiempo no hay nada es muy raro ustedes díganme en los comentarios qué opinan qué opinan de esta situación yo me voy por el lado de trata de persona aunque también me parece muy extraño los comportamientos que se denunciaron durante los días que ella fue vista antes de desaparecer muy extraño la verdad voy a estar leyendo todos los comentarios para ver qué opinan ustedes gracias por ver el video hasta aquí no te olvides de suscribirte apretar la campanita y dejar un like al video nosotros así nos encontramos en la próxima historia quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales también a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrion en edición que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción